Este decálogo ha sido extraído del pergamino de los ciclos autoafirmantes y expansivos y describe los diez pasos que debe seguir aquel que, atrapado en el dolor del pasado, desea dejarlo atrás. Primer paso, comienza por ser generoso contigo mismo y acepta que no puede estar todo mal, pues qué es bueno o malo, sino muchas veces lo que resulta de un juicio humano. Segundo paso, en cuanto te sea posible permítete sonreír de nuevo, recuerda que sonreír es la chispa que enciende el camino de regreso a tu felicidad. Tercer paso, revisa tu propia declaración de los hechos que te llevaron al sufrimiento, separa hechos de opiniones y supuestos, si al clarificarlos te has sanado, ve directamente al paso número diez. A. Prueba la veracidad de tus supuestos, no porque pienses algo, esto es cierto. B. Mira de frente tus miedos y revisa las creencias que los mantienen vivos, reconoce que no necesariamente. C. Si a raíz de lo vivido te invaden pensamientos de pérdidas, realiza tu propio estado de pérdidas y ganancias, al hacerlo desenmascara falsos supuestos. Cuarto paso, baila, cambia con tu movimiento físico el movimiento de tu pensamiento. Quinto paso, deja fluir por completo el sentimiento, si es necesario combina diferentes artes creativas para ello. Sexto paso, después de liberar el sentimiento, escucha el reclamo de tu corazón. Al hacerlo, descubre el dolor subyacente, por qué te duele lo que aparentemente ocurrió, y con él, identifica la falsa conexión de donde estás buscando extraer amor. Desconéctate de lo que te une a ella, con tu imaginación. Séptimo paso, dota de un nuevo sentido a lo vivido. Opta por pensamientos más amorosos hacia ti mismo y practica el arte de la resignificación y de la recodificación, mediante cualquiera de las siguientes cinco opciones. Opción número uno, arte-terapia, crea imágenes para representar el antes y el después de lo que ocurrió, las que al combinar te lleven a encontrar una mejor versión de tu ser en expansión. Opción número dos, diálogos asistidos por la naturaleza, conversa con lo que te produce dolor, escucha sus argumentos y apoyado por lo que te dice el exterior, y el interior amplifica tu perspectiva para cancelar la visión estrecha que te genera sufrimiento. Opción número tres, imaginación activa para ponerle un nuevo final al cuento. Asegura que en tus memorias habiten códigos asociados a un pasado resuelto. Si es necesario, haz un cuento de tu vivencia, crea nuevos personajes y símbolos, agrega nuevos capítulos para dar un desenlace distinto a las escenas que parecen congeladas en el tiempo. Opción número cuatro, una pequeña representación teatral. Si hiciera falta, recurre a la imaginación activa para ir atrás junto con tu cuerpo, poner en movimiento nuevamente los hechos y reparar lo que en su momento no pudo ser resuelto. Opción número cinco, estado de pérdidas y ganancias. Si no lo utilizaste durante la primera parte del proceso, actualiza tu estado de pérdidas y ganancias. Al hacerlo, descubre si aún hay causas de dolor no resuelto y desenmascara falsos supuestos. Después de poner en práctica cualquiera de estas opciones, reconecta con el amor que se produce en tu interior. Octavo paso, ¿qué es lo que quiero y merezco? Permanece atento a tus falsos intentos de reconexión con quienes no podrían responder a lo que desea tu corazón. Recuerda que el que se detenga un proyecto solo significa que debemos replantear la forma de alcanzar nuestros verdaderos anhelos. Noveno paso, sella tu nuevo estado de amor mediante la práctica del agradecimiento. Camina libremente y baila de nuevo, asómbrate al recordar tus más grandes anhelos o sorpréndete al descubrir nuevos sueños. Celebra, comparte con el universo tu agradecimiento por lo que concluyó, pide ayuda para lograr tus nuevos sueños. Recibe los símbolos que derivados de una mayor visión y un entendimiento ampliado por el amor, comunican a todas las células de tu cuerpo tu nueva relación con lo que ocurrió. Décimo paso Diariamente recarga tu brillo interior, reconecta con lo que te recuerda que tu esencia es el amor. Estimula momentos y recuerdos positivos, medita, fortalece la práctica del silencio que le recuerda a tu oído tu verdadera música interior. Déjate sorprender y salpicar por la luz del exterior, Nútrete de la luz de los astros, contempla el arte y la naturaleza, rodéate de belleza. Siempre que te sea posible, regala tus sentidos destellos de amor. Regálate música que estimule positivamente a tu corazón y que vuelva a hacer vibrar en notas altas a todo tu cuerpo. Identifica quienes forman parte de tu círculo de soporte y confianza, asegúrate de estar cerca de ellos. Termina donde esta historia comenzó. Recuerda que nunca estuviste ni estarás solo. Aprende a leer los mensajes del universo y nunca dejes de hablar con su Creador. Aprende a leer los mensajes del universo y nunca dejes de hablar con su Creador.